Un nuevo día tendremos con el río Atoyac limpio y una nueva historia escribiremos en web. Eso es lo que significa un nuevo día, una nueva historia. Y por eso se dice con alegría, con fuerza y lleno de esperanza. Un nuevo día, una nueva historia. ¿Otra vez tú? Sí, pero solo es un momento. Sí, solo para decirles que pueden encontrar mucha información sobre el río Atoyac en nuestro canal de YouTube. Y también vamos mostrando nuestros avances para limpiar los primeros kilómetros de nuestro querido río Atoyac aquí en Puebla. Y dejaste tu agüita. Ah, bueno. Eso sí. Gracias. Nos pueden encontrar en YouTube como arroba jatacano o escribir la ruta del río. Hashtag la ruta del río con acento ahí en YouTube. Oye, no te olvides de tu cámara, ¿no? O bueno, nuestra cámara. La siempre fiel 5D. Para que grabes el blog diario, por favor. Bueno, ok. Pero eso no lo grabo con el celular. Ah, sí es cierto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, es cierto. Bueno. Y no se olviden de suscribirse en YouTube, en nuestro canal. ¡Nos vemos! Seguro se están preguntando cómo hice esto. Se los muestro en el canal de YouTube. Adiós. Adiós.